Al ser uno de los sectores golpeados por la pandemia del COVID-19, que además ha atendido las peticiones de gobierno para cancelar o cambiar rutas y disminuir el número de pasaje, la diputada local del PRI, Catalina Mercado, solicitó cancelar el pago de refrendo del transporte público para el 2021, contemplando autobuses y taxis. El próximo año, 2021, se cancele el pago del refrendo del transporte público, háblese de autobuses y de taxis, quienes han sido afectados totalmente en esta etapa por la pandemia, que han apoyado y atendido las peticiones del gobierno de aportar en cancelar rutas, de bajar el número de pasaje que se traslada diariamente. Y la economía está en un punto crítico con los transportistas. Hoy nos sumamos a que ellos puedan tener mínimo una opción de poder sentirse tranquilos en el siguiente año para poder circular, pues necesitan del refrendo. Es una de las acciones que tienen ellos que cumplir y pues estamos hoy en la posibilidad, los diputados, de modificar la ley de Hacienda para que al momento que llegue la propuesta del presupuesto del siguiente año, pues vaya contemplado y si no es así, hacer la modificación correspondiente. ¿Cuántos vehículos de transporte público más o menos abren durante? Aproximadamente 10 mil taxis. Hablamos de aquí en la capital, aproximadamente 800 autobuses del transporte. Entonces es un número importante y es un número de personas que hoy requieren el apoyo. Transportamos diariamente miles de ciudadanos a su trabajo, a sus domicilios, al tema de salud. Entonces se requiere que hoy reciban el apoyo. Mucho hemos dicho de la posibilidad de que el gobierno piense en subsidios, piense en apoyo a este, que es una fuente de empleo muy importante en Durango.